AQUÍ ME ENCUENTRO CON ADAN TERRIQUES EL DISEÑADOR DE CABECERA DE JENNY RIVERA Y SU AMIGO PERSONAL, HOY USAMOS DOS DE LOS VESTIDOS QUE ERAN FAVORITOS DE JENNY, PARA NOSOTROS FUE UN HONOR TANTO PARA CARLA COMO PARA MÍ ADAN Y TAMBIÉN ES UNA RESPONSABILIDAD PORQUE ESTOS VESTIDOS PUES OBVIAMENTE SABER QUE JENNY RIVERA LOS USÓ NO ESTE SÍ PORQUE ES UNA RÉPLICA ES COMO QUE UN SENTIMIENTO MUY IMPORTANTE ME IMAGINO TANTO PARA TI TAMBIÉN NO. SI MIRA AL VER LOS VESTIDOS PUESTOS EN JENNY, EN LOS CONCIERTOS, EN LOS VIDEOS Y AHORA VERLOS EN USTEDES ME DEVUELVE LAS IMAGINES DE CUANDO YO SE LOS ESTABA PROBANDO, CUANDO LOS ESTABA USANDO, ENTONCES SÍ SON LOS SENTIMIENTOS MEDIO DESENCONTRADOS QUE TE REVUELVEN EL ALMA Y MIRALOS AQUÍ ME DA ALEGRÍA VERLOS PERO AL MIMO TEMPO UN SENTIMIENTO QUE INESCRITIVO. HAY MUCHAS FANÁTICAS QUE LES ENCANTARÍA TENER UN VESTIDO DE LOS VESTIDOS QUE TUVO JENNY RIVERA, VAN A TENER LA OPORTUNIDAD DE PONERSE GANAR UNO GRACIAS A TI, PORQUE VAS A DAR UNO DE LOS VESTIDOS DE QUE ERA EL FAVORITO DE ELLO, UNA RÉPLICA. SI, ERA DEL VIDEO BASTA YA, QUE ES UN VIDEO QUE ESTA EXTRAORDINARIO Y A ELLA LE GUSTABA LAS ALAS DE MARIPOSAS, ENTONCES CUANDO ME PIDIÓ UN VESTIDO PARA ESE VIDEO, LE DIJÉ, PORQUE NO TENGO UNO CON ALAS DE MARIPOSAS, DIJO ¿Y ESPECIAL DE JOYAS PRESTADAS QUE HIZO EN LA CIUDAD DE MÉXICO? ENTONCES, UNO DE ESES VESTIDOS AL QUE USO ARA CARLA, SE LO VAN A PODER GANAR, TIENEN QUE HACER UNAS PREGUNTAS QUE LE VAN A HACER AQUÍ, Y LA QUE CONTESTE MEJOR QUE COMO LE HAYA CAMBIADO JENNY SU VIDA EN ESE MOMENTO, SE LO VA A GANAR. DE QUÉ MANERA JENNY RIVERA INFLUENCIÓ O CAMBIÓ SU VIDA, ESCRÍBANOS EN NUESTRO TWITTER ARROBA DESPIERTA AMERIC PARA SABER MÁS INFORMACIÓN O DESPIERTA AMERICA.COM, Y ESE VESTIDO SE LO PUEDEN GANAR Ustedes, UN VESTIDO HECHO CON LAS MANOS DE ADANTE RIQUES, EL GRAN DISEÑADOR DE JENNY, QUE LE HICISTE COMO 500 VESTIDOS, CIERTO? SI ALREDOR DE 500 VESTIDOS DURANTE 12 AÑOS, PORQUE USABA 3, 4 VESTIDOS NUEVOS CADA 8 DÍAS, PORQUE TENÍA 3 CONCIERTOS A LA SEMANA, ENTONCES PARA CADA CONCIERTOS USABA 4 VESTIDOS, ENTONCES TENEMOS QUE ESTAR RENOVANDO CONSTANTEMENTE LOS VESTIDOS, Y LLEGO A SU CASA Y VEO EL CLOSETE DE DOS PISOS Y RECORRO, LE Dije, BUENO, YA HE APAGADO MI CASA CON ESTO. ADAN, ALQUELLAS PERSONAS QUE QUISIERAN TENER UN VESTIDO TUYO, ALGUNA RÉPLICA QUE SE PUDIERA HACER, O ALGUN VESTIDO DE NOVIA, ALGUN VESTIDO DE 15 AÑOS, DONDE TE PODEMOS CONTACTAR, DONDE TE PODEMOS HABLAR POR TEÉFONO, O EN REDES SOCIALES, A DONDE TE PODEMOS SEGUIR? POR TEÉFONO ES AL 323-472-0326, HORA DE LOS ÁNGELES DE 11-6, Y POR TWITTER, ADANTE RIQUES, FACEBOOK TAMBIÉN ADANTE RIQUES, INSTAGRAM TAMBIÉN ADANTE RIQUES, Y TENGO UNA PAGINA ADANTE RIQUES INTERNACIONAL TAMBIÉN, Y POR EL WEB, ES ADANTE RIQUES.COM ASI QUE YA LO SABE PARA COMUNICARSE CON ÉL, Y BUENO COMO YO TE DIJE UNA OCASION, YO QUERÍA VECIR UNO DE TUS VESTIDOS CUANDO IBA ENTREGAR MI CORONA EN NUESTRA BELLEZA LATINA, NO LO PUEDE HACER EN AQUEL MOMENTO, PERO AHORA TENGO OTRO EVENTO MUY IMPORTANTE QUE SE QUE VAS A ESTAR, VERDAD, ADAN? MUCHAS GRACIAS. Y TE VA A HACER ESO VESTIDO. CLARO QUE SÍ, ASI QUE YA LO SABE, SI QUIERES VESTIDO DE JENNY RIVERA, COMUNÍQUESE CON NOSOTROS.